los molibers como están mi nombre es Aster Zapata y el día de hoy me encuentro con Alejandro Constantonis como están buenos días y hoy tenemos dos coches bien interesantes pero antes de hablar de ellos tú tienes un buen mensaje para nosotros es correcto por favor si ya estás viendo este vídeo no olvides de suscribirte al canal y por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales agradecemos al centro dinámico Pegaso por las facilidades otorgadas para la realización de este vídeo vamos a ver el Onix contra el Versa acompáñanos hoy vamos a poner frente a frente a dos vehículos y antes de hablar de ellos yo quiero hablar de la ventaja que ha tenido este segmento este segmento de vehículos llamémosle de entrada que hoy gracias al Nissan Versa ha ganado en prestaciones ha ganado en seguridad y ha ganado incluso en estilo y en diseño por ejemplo aquí tenemos un vehículo que nos presenta tecnologías a bordo que sólo van de coches caros y por acá tenemos el un vehículo con un motor turbo con tecnologías también de coches mucho más caros con motores pequeñitos pero también de altas prestaciones porque estamos hablando que ambos tienen más de 100 caballos esta es caja CVT esta es caja de presión hidráulica normal seis bolsas de aire que eso es lo que está ganando el segmento son vehículos seguros son vehículos ya con diseños bonitos y funcionales a ti le toca defender al Chevrolet Onix y déjenme comentarles rapidísimo el Chevrolet Onix ya está ya se encuentra en su segunda generación recordemos que la primera no llegó a méxico estaba únicamente en sudamérica bajo el nombre de prisma pero ahora sí ya lo tenemos y algo bien padre con santonís que te tengo que decir a ti este es mexicano está fabricado en la planta de san luis potosí sorpresa este también está fabricado en la planta de aguas calientes entonces también en este segmento esto es bueno para la industria y al final del día es bueno para el cliente porque el cliente por su dinero acaba obteniendo mejores productos dejamos el bla y vamos a manejar y vamos a enfrentarlos y vamos a conocerlos por dentro por fuera y de nuevo vamos a usarlos en la pista del centro dinámico pegaso para ver cómo se comporta cada uno acompáñenos acompáñenos a conocer a los sedanes familiares ahora sí bienvenido a bordo del Chevrolet Onix algo de lo que me fijé al ingresar este vehículo es que la calidad de materiales es mucho muy superior a lo que veníamos viendo como ves mejor muchísimo estos contrastes de color que aunque son plásticos duros tienen esta textura me gusta tienen diseño tienen vaya no se ve no se ve un coche barato se ve un coche con un poquito más de calidad el tablero se ve envolvente en los materiales del toldo también se ven se ven de buena calidad hay una buena calidad en races la pantalla que tiene un chorro de cosas estoy viendo que tiene hasta wifi a poco tiene wifi el coche es correcto ahora que lo mencionas déjame platicarte rapidísimo pantalla 7 pulgadas tenemos wifi y tenemos sistema onstar eso es algo que le da un plus a este vehículo porque porque el onstar es un sistema de consorts que te va a ayudar cuando tengas un parcanse y el wifi es para 7 usuarios que es lo que quiere decir si traes niños atrás los puedes entretener perfectamente bien me gusta lo que veo me gusta la calidad vamos a ver cómo está la habitabilidad en el asiento de atrás vamos para atrás el equipamiento de onix es bastante completo ya que cuenta con climatizador automático de una zona sistema de infoentretenimiento compatible con apple carplay y android auto cámara de reversa además del antes mencionado onstar que te ofrece funciones como localizar tu vehículo si estés robado solicitar un diagnóstico del estado del auto realizar de forma automática la llamada de emergencia en caso de impacto abrir remotamente tu coche si has dejado las llaves en el interior o incluso enviar una alerta sonora y acústica si es que olvidaste en qué lugar estacionaste tu unidad ya ven que eso casi no pasa verdad pues ahora sí bienvenido a plazas traseras algo que no me agrada de este vehículo es que en la parte en medio prácticamente no cabe nadie aparte que no tenemos una cabecera central eso afecta un poco al tema de seguridad entonces de cuatro pasajeros no de cinco yo voy cómodo fíjate la posición la posición del asiento adelante es como yo venía hace un rato tengo más de una cuarta de espacio tengo una distancia decente al techo el ángulo de la ventana queda arriba de mi visión entonces no te da esa sensación de encierro entonces en la parte trasera lo siento bien tenemos dos puertos usb de carga solamente y tenemos mira bolsita no yo no tengo bolsita pero la verdad es que yo vengo mucho más holga de que tú eso es un hecho prácticamente es que eres más chiquita que yo definitivamente para empezar no la verdad es que yo tengo mira muchísimo espacio tanto en la parte de las piernas en la parte arriba mira el poquito no vengo pegando contigo el poquito es algo que me agrada y pues bueno si tú quieres también meter una silla de bebé el anclaje isofix está presente pero la apertura de la puerta es un poquito el ángulo más reducido por lo que te va a costar un poco de más trabajo esto no quiere decir que no lo puedes hacer lo puedes hacer pero como que de ladito una cosa que me gusta es que el vidrio sube y baja completo no como en algunos coches que se queda a la mitad si baja todo y ese detalle sí y como bien dices la sensación de encierro no existe entonces ahora sí vamos a ver qué tienes para enseñarme en ver sacos vamos pues bien ya a bordo de el versa el versa de cons tenemos de entrada pone que no sea piel pero es blandito es aguadito aquí también hay un material un poquito más suave que el otro tenemos una pantalla más orientada hacia el conductor no tan lejos como en el otro tenemos una pantalla también pues táctil con con botones al lado tenemos el acabadito piano que a mí no me encanta pero aquí no se ve del todo mal aire acondicionado programable de una sola zona que también el tamaño del vehículo no te da no necesitas visona así es mira ahora yo veo una mejor calidad de acabados he de ser bien honesta pero el piano coincido contigo a mí en lo personal no me gusta porque se raya muy fácil lamentablemente tú no tienes son estar tú no tienes wifi y eso pues le daría un poquito más el gane a al onyx en esta ocasión pero la verdad es que la habitabilidad se siente muy bien el coche siente muy cómodo y pues independientemente de eso también tenemos que evaluar las para las clases traseras entonces qué te parece si me invitas versa también destaca por una buena dosis de equipamiento incluyendo un sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas compatible con apple car play y android auto cámara de 360 grados alerta de punto ciego alerta de colisión frontal y tráfico cruzado además de un sistema de frenado de emergencia en caso de necesitarse pues bueno ya el interior del versa tenemos cosas muy parecidas mira por ejemplo yo voy más justo yo tengo mucho más espacio en el otro y tiene una lógica la línea de el toldo flotante de de nissan es mucho más inclinado el vidrio trasero pues se tiene que reflejar en este tipo de en este tipo de detalles voy cómodo o sea voy a mis anchas ya mis largas tenemos pues menos amenidad no si mira y tenemos dos puertos usb pero no tenemos descansa brazos no tenemos otro espacio por ejemplo sino y tenemos una bolsita también en el respaldo tenemos tres cabeceras tenemos eso me parece muy muy bien pero algo también de lo que me di cuenta ahorita que está entrando a plazas traseras es que el ángulo de la puerta o sea la apertura es mucho más amplia eso quiere decir que vas a tener que maniobrar menos si este tienes que subir a una sillita de bebé o tienes que subir algún otro tipo de material que vayas a cargar pero lo general me gusta aunque en este se siento ligeramente una sensación de encierro si por el diseño hay que reconocerlo por ejemplo no tenemos poquito lo tenemos acá pero pues en general es básicamente lo mismo el tipo de acabados en las puertas si se parecen mucho 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 ahí es donde ves que si son en el mismo segmento y donde pues ves el gap de precio vamos a ver qué tal nos va en temas de equipamiento y tecnología la victoria es para onyx ya que cuenta con cargador inalámbrico red wifi y el sistema onstar como toque diferenciador por su parte la calidad de materiales y la atmósfera en el versa se notan superior a la de su rival colocándose como el justo vencedor en esta categoría pues bien estamos como ya se dieron cuenta en la zona del cuarto de milla del centro dinámico pegazo en donde vamos a medir lado a lado 1.6 litros completamente aspirado atmosférico y con caja continuamente variable y tú que tienes y yo tengo 1.2 litros turbo tres cilindros y una caja automática de seis velocidades está interesante vamos a ver de qué cuero salen más correas ahora sí viene lo bueno pues mi estimado cons muy buena carrera ganaste es cierto y esto no se acaba hasta que se acaba sigan con nosotros aquí no hay mucho que podamos agregar pues a legua se nota la superioridad de onyx al momento de entregar la potencia que requerimos y si te fijas bien y aunque con se adelantó un poco a la salida el contendiente de la firma del corbatín remonta de manera oportuna para ser el justo ganador pues amigos vamos a comenzar con el Chevrolet onyx que tiene una capacidad de cajuela de 495 litros aproximadamente vamos a ver cuántas maletas le caben pues cupieron todas cupieron de una manera holgada todavía podrían caber tres o cuatro chácharas más más o menos vamos a probar en el otro a ver si cabe exactamente lo mismo y así de fácil vamos pues bien amigos ahora vamos a ver la misma prueba en una cajuela se supone que de las mismas dimensiones de un vehículo del mismo segmento tenemos la misma cantidad de maletas y vamos a proceder a guardarlas en el más o menos mismo en que guardamos las otras nos podría caber incluso otro par de backpacks mira si la metes de este lado lo mejor y cabe una pequeña de dimensión sí y yo creo que la cajuela de verse es un poquito más amplia son básicamente del mismo tamaño y lo acepto la verdad es que al verse en esta prueba más funcional pues ahora sí vámonos al manejo ya vimos que en el arrancón te gané pero recordemos que estos vehículos no son de uso deportivo eso es únicamente para demostrar las capacidades del motor nosotros obviamente vamos a manejar por lo regular en ciudad no entonces déjame irte comentando cuál es mi impresión de manejo acerca del onix algo que es muy cierto es que este motor turbo ayuda muchísimo a realizar rebases incorporaciones a vía rápidas pero si algo notado también cuando nosotros vamos manejando este coche es que la dirección es muy dócil esto pues no te transmite ni te comunica muy bien el fondo fondo vamos a ver fondo 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 y cuando lleguemos a 100 freno total 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 responden bien los frenos los a veces funcionan el coche no pierdes la son las nuevas tecnologías definitivamente en estos segmentos ya los coches son seguros los coches son divertidos los coches tienen eso que estaban perdiendo que es esta esencia de manejo que te da básicamente el motor turbo y que te dan quizá estas asistencias que te ayudan a manejar de una manera más segura y te ayudan a que pues del punto al punto b sea mucho más seguro y mucho más predecible no hay ruidos interiores me gusta no hay el tablero pese a que es tan grande el tablero no tiene crujido de ensamble y eso habla bien de la manufactura acuérdense que la manufactura mexicana este coche está hecho en méxico es de las mejores del mundo o sea si alguien hace bien coches son los alemanes los japoneses y los mexicanos entonces este punto tiene en el onix porque además también son todas estas cosas el vehículo al ser fabricado en méxico no va a haber un tema de soporte de autopartes es un vehículo que no se vuelve caro de mantenimiento precisamente por lo mismo y dale duro ya que estamos en la pista pues diviértete aquí vengo yo en el asiento y aparte no no va a haber queja no porque también hay mucha queja con los coches que vienen de brasil los coches que vienen de la india o sea está complicado y ahorita que hicimos el frenado déjame platicarte rapidísimo en el freno el recorrido es un poquito largo mira le damos duro y se mantiene y se planta bastante bien y pues vamos a ver ahora que nos ofrece versa la verdad es que yo me quedo con este motor turbo cargado vamos al continente japonés pero también a churros pues bueno ya en el nissan versa tenemos esta sensación de la caja continuamente variable que hay que acostumbrarse irónicamente este tipo de cajas para acelerar hay que desacelerar es cosa de ir entendiendo esta sensación que es un poco el cerebro le cuesta trabajo entender como para acelerar tienes que desacelerar pero bueno así porque si se siente lentón si a diferencia de la respuesta del otro turbo pero pues no vamos tan mal estamos llegando estamos llegando a 100 a la frenada aquí entramos fuerte igual se nos volvió un poquitito más entró el primero vamos a 90 a 100 también se siente muy compacto se siente se siente bien el en sí también la calidad de construcción pero mira se siente se siente muy bien la suspensión baila baila un poquito menos que el onyx yo creo que tiene más firme la suspensión este coche no no diciendo que el otro esté mal pero mira vamos a aquí hay un entran los controles de estabilidad pero pues se plata muy bien igual que el onyx dijo la verdad es que como lo habíamos dicho en repetidas ocasiones está bien difícil dar un gane es como ir al cine con tus cuates o con tu abuelita vas a ver la misma película pero con quién te vas a divertir más con mi abuelita no no con tus cuates como no si se te cruza un animal cualquiera de los dos en maniobra el alce te responde perfectamente bien exacto y también animales de dos patas tienen cuidados con eso bueno pues vamos a las conclusiones vayamos punto por punto si hablamos de dirección versa nos transmite y comunica mejor lo que sucede en el eje delantero si hablamos de la calibración de la suspensión el onyx tiene un ajuste mucho más suave con un enfoque orientado al confort mientras que en versa notamos mayor rigidez que podría penalizar un poco la comodidad en caminos que están en mal estado hemos de reconocer que ambos vehículos poseen un muy buen sistema de frenos en onyx el recorrido del pedal es más largo y en versa se percibe más corto pero es solamente cuestión de acostumbrarse a cada uno de los modelos ahora sí en resumidas cuentas el punto ganador de la impresión de manejo es para el onyx puesto que es un vehículo que se planta mejor y que gracias al turbo resulta más ágil y divertido de conducir incluso déjame decirte que aunque pudiera ser difícil de imaginar podría arrancarte una sonrisa en más de una ocasión antes de pasar a las conclusiones déjame comentarte que otro de los puntos importantes a considerar al comprar un vehículo de estas características es el tema del rendimiento por lo que nos dimos a la tarea de evaluar las cifras de consumo de cada uno de los modelos en ciclo combinado es decir tanto en ciudad como en carretera para obtener estos resultados en ningún momento intentamos cuidar el consumo por lo que las cifras podrían variar dependiendo de los hábitos de manejo de cada usuario onyx nos dio un total de 13.9 kilómetros por litro mientras que versa nos dio 14.2 kilómetros por litro como verás la diferencia es mínima tan solo de punto 3 kilómetros por litro y aunque ambos presumen de ser muy ahorradores versa se proclama el ganador de esta prueba ahora sí es momento de dar a conocer nuestras conclusiones finales y si te das cuenta prácticamente tenemos un empate técnico de 3 a 3 con los siguientes aspectos a resaltar en el apartado de interior y calidad de materiales versa se coloca como claro vencedor en el apartado de tecnología y amenidades onyx presenta una propuesta superior en la prueba de aceleración no hay duda alguna la respuesta también es onyx en la prueba de capacidad de carga versa presenta una mejor configuración en la cajuela y si hablamos del manejo haciendo un balance de prestaciones tenemos nuevamente a onyx como el contendiente ganador por último el rendimiento que aunque no se dispara mucho una cifra de otra versa nos otorga un mejor consumo pues bueno después de todo el día de estar comparando revisando manejando compitiendo jugando llegamos a una conclusión con estos dos contendientes de este segmento versa es una evolución del cielo a la tierra onyx es una nueva opción los dos están hechos en méxico versa me parece una opción racional pero onyx tiene exactamente lo que le hace falta al versa que se llama poder potencia desempeño que ayuda mucho por supuesto en la carretera si viajas de fin de semana y aparte de ser racional tiene la parte equipamiento que bien lo comentábamos onstar wifi y pues en general la verdad nos costó mucho trabajo elegir en esta ocasión un ganador porque es realmente por la mínima por lo que le vamos a elegir por el performance por lo divertido que se maneja insisto no quiero decir que los manejen mal pero este al ser un motor turbo que transmite cosas que podrían ser de otro segmento entonces en este frente a frente lo reconozco el onyx se lleva las palmas precisamente por eso porque tiene una cosa que se llama turbo cargador en el motor es correcto y aparte también si hablamos en cuestión de precios versa es ligeramente más costoso en su versión tope de gama con relación al onyx premier exacto y para conocer todos los detalles todas las especificaciones visita la página autocosmos puntocom tenemos el catálogo completamente detallado por versión y por especificaciones y no nos queda más que despedirnos antes hay que invitarlos a que vean twitter instagram facebook y estás viendo este vídeo en youtube déjanos comentarios suscríbete suscríbete y pues mi nombre es hasta zapata me dio mucho gusto estar con ustedes y mi álex muchísimas gracias y nos vemos en la que sigue adiós chao